El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia tiene funciones diversas, como las cuestiones administrativas, jurisdiccionales y recursos humanos del Poder Judicial. El objetivo del Consejo es lograr una optimización en el funcionamiento integral de la institución. El Consejo de Superintendencia de Justicia tiene a su cargo ejercer las facultades disciplinarias y de supervisión, organizar y fiscalizar la Dirección de Auxiliares de la Justicia, la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección Financiera y demás reparticiones del Poder Judicial, entender y decidir en los procesos de casación o anulación de la matrícula de abogados y procuradores. Del Consejo también dependen la Superintendencia General de Justicia, la Oficina de Quejas y Denuncias, la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial y la Dirección de Estadísticas.